¡Suscríbete al canal! El caso es que estoy de regreso Y ahora sí Ya con mejor calidad de video Ya no tenemos que estar grabando Con un mediocre celular de 2 megapíxeles Ahora podemos grabar con una cámara profesional De 16 megapíxeles Para que estén pendientes De los días que voy a estar subiendo videos Ahí pues A través de Twitter en Y también denle like A la página de Facebook Yo sé que casi no subimos ni madres Pero vamos a superarnos Vamos a superarnos Ya vamos para el primer año de Antiescarcha Y va a ser una gran celebración a lo grande Ya saben Cheve Proustic Ya saben lo cotidiano Que se hace cuando se cumple un primer aniversario Bueno señoras y señores Mi nombre es Juan Escarcha Esto fue Antiescarcha Y nos vemos en la próxima Si es que Dios y Chabelo Así lo quieren Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!